como le decía en todo examen de economía del tema de mercado, siempre hay una introducción y después ya da lo que es oferta de manda siempre, siempre habido eso en el caso de acá, que dice el enunciado me dice lo que es cuidado intenso veamos que dice acá, la parte de acá el medio ambiente nos llama y es nuestra responsabilidad dar el ejemplo y fomentar los buenos hábitos esas fueron las palabras del director de carrera del director de carrera que motivaron a muchos estudiantes a fomentar a un grupo ambiental este grupo decía adquirir lo que son bolsas ecológicas bajo la siguiente lista como ustedes pueden ver acá que hubo esto acá era una pequeña introducción para qué, para introducirme a lo que es el tema entonces acá siempre hay una introducción que no sirve para nada sino que sirve para introducirme a lo que voy a hablar, lo que es el tema entonces lo que siempre es importante en el mercado es este cuadro acá este cuadro acá debo copiarlo y colocarlo en mi hoja porque lo veis a todo lo alto entonces esta parte acá también es importante seguramente esto es la demanda por lo tanto lo que hago es esto acá lo voy a copiar en la diapositiva junto con el cuadro entonces acá tengo lo que es el cuadro junto con la palabra que se ha encontrado acá de acá lo que hago es poco en poco ir leyendo y sacando los datos que me hagan o que tengo o que es lo que no tengo así que empecemos la parte de acá que dice el enunciado si el 80% de mujeres y el 40% de hombres de ambiental y alimentos adquieren las bolsas el precio que están dispuestos a pagar será de 25 bolivianos entonces acá ¿qué es lo que me dijo? que el precio es igual a 25 bolivianos claramente el precio que están dispuestos a pagar es de 25 bolivianos por lo tanto acá tengo lo que es el precio 1 ¿cuánto vale? 25 bolivianos ¿no? muy bien ¿qué es lo que sigue ahora? la parte de acá 80% de mujeres 40% de hombres de ambiental y alimentos entonces acá lo que hago es esto voy a colocarlo más bueno para acá para que podamos poco en poco ir entendiendo lo que es el problema y ahora sí ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá primeramente sería sumar el 80% así que acá voy a sacar la cantidad digo lo siguiente 80% de mujeres y 40% de hombres de ambiental y alimentos ¿cómo haríamos eso? ¿cómo creen que podemos empezar a hacer qué es lo que suma? entonces acá esto ponemos por acá y esto le ponen acá dice acá 80% de mujeres ¿no? muy bien y ¿de qué? ¿de qué carrera? de la carrera de alimentos y ambiental ¿no? entonces acá pongamos esto color celeste esta es la la columna ¿de qué? de mujeres ¿no? entonces ¿cómo haría esto? lo que hago acá sería sumar podemos sumar 70 más 40 esto ¿cuánto sale? si lo puedes sacar 110 110 ¿no? así que acá lo que hago es las mujeres de ambiental y alimentos son 110 mujeres ¿no? entonces esto acá colocamos acá de color rojo es la cantidad que hay de mujeres ¿en dónde? en ambas carreras tanto de ambiental como de alimentos ¿no? ahora ¿qué es lo que hago acá? voy a sumar lo que es la cantidad de hombres que hay en ambas carreras ¿no? entonces acá lo que hago es lo mismo esto lo coloco acá y sumo 90 más 30 ¿cuánto es? 120 ¿no? por lo tanto acá lo que hago es colocar sería lo que es una cantidad de 120 ahora empecemos a sacar me dice esto acá voy a colocarlo de color verde muy bien en cantidad 1 ¿qué coloco? 80% de mujeres sería acá 0,80 multiplicado ¿por cuánto? ¿cuánto son las mujeres de ambiental y alimentos? son 110 ¿no? multiplicado por 110 más ¿qué dice acá en el enunciado? 40% de hombres así que acá este 80 voy a colocarle color rojo no acá esto voy a colocarle color rojo y ahora acá lo que es más el 40% 0,4 o 40 multiplicado ¿por cuánto? ¿cuántos son los hombres de ambiental y alimentos? son 120 ¿no? 120 si lo pueden sacar esto acá ¿cuánto le sale? 80 0,80 por 110 más 0,4 por 120 136 136 ¿no? hasta acá ¿alguna duda? ¿alguien se perdió cómo sacamos la cantidad 1? ya entonces pasemos al siguiente si tienen cualquier duda pregúntenme no hay problema ¿no? entonces ¿qué más dice aparte el enunciado? pero si se incorpora el resto de hombres el resto de hombres muy bien se va a incorporar ¿quién? el resto de hombres ¿no? por lo tanto acá esto es importante ¿qué es lo que yo acá? sería acá lo que es se va a incorporar el resto de hombres acá lo que es 136 al comienzo y se incorpora el resto de hombres ¿cuánto sería acá el resto? ¿cuánto fueron los hombres acá? fueron el 40% ¿no? ¿y cuál sería el resto? el 60% ¿no? ¿cómo haría acá? voy a sumarle más cuánto más 0,60 de 120 ¿no? entonces acá sumamos lo que es el 0,60 de 120 se haría el resto de hombres ¿qué más falta ahora? ¿qué más se va a incorporar aparte? y ingeniería industrial más ¿no? aparte se va a incorporar lo que es la carrera de industrial ¿no? entonces ¿cómo haría esto? acá como pueden ver no me dice si se incorporan los hombres o si incorporan las mujeres entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a incorporar ¿qué? a todos los hombres y mujeres entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a sumar ¿cuántos son los estudiantes de ingeniería industrial? tengo 30 hombres y 40 mujeres 30 más 40 es igual a 70 entonces acá porque me lo que es un total acá lo que es el tema del total y bueno esto por acá esto acá lo que es en color azul y ahora sería abajo lo que es 70 ¿no? total de industrial tenemos lo que son 70 estudiantes acá lo que es 70 entonces acá ¿qué es lo que hago? ¿cuántos voy a sumar más? 70 ¿no? si lo pueden calcular acá ¿cuántos salen? 278 muy bien entonces es semicantía 2 entonces el precio ¿qué dice el precio? el precio baja en un 20% es decir si aumentamos esa cantidad de hombres y aparte industrial más el precio va a bajar ¿cuánto? en un 20% entonces ¿qué es lo que digo acá? como el precio baja en un 20% acá lo hago lo siguiente ¿cuánto es el precio original? 25 va a bajar en un 20% menos 0,20 por el precio ¿cuánto valía? 25 si lo pueden calcular acá ¿esto cuánto sale? 20 20 ¿no? entonces eso es lo más bueno ahí va lo que es el tema de los datos ¿cómo sé si esto es oferta o es demanda? ¿se acuerdan que en oferta ¿qué es lo que había? ¿cuál es la conducta de la demanda? la conducta de la demanda era que el precio sube y la cantidad baja si el precio baja la cantidad sube veamos con el precio era 25 bajó a 20 veamos con la cantidad la cantidad era 136 subió a 238 entonces ¿qué sería esto? sería demanda ¿no? porque el precio bajó y la cantidad subió y bueno hasta acá alguna duda como le decía le explicaba la clase esenciales esto es lo más complicado o sea economía la forma de cómo interpretar la demanda es lo más complicado si ustedes hacen bien esto a partir de acá es netamente mecánico si ustedes hacen mal esto automáticamente tienen un 0 porque si yo me equivoqué acá no sé le puse le puse 15 pero era 20 entonces ya está mal la demanda ya está mal el punto de equilibrio ya está mal el impuesto subside más y es un 0 ¿no? entonces siempre hagan con calma lo que es la demanda alguna duda casi todos los exámenes que les pasean en el pdf son así hay que interpretar unos son más fáciles otros son un poquito más difíciles pero siempre va así la lógica y solamente es tratar de entender aplicar razonamiento dudas sobre eso alguien se perdió alguien quiere que lo explique de vuelta alguien no entiende por qué sale tal número o algo así entonces está todo claro ¿no? bueno si está claro continuemos ¿qué sigue después? voy a sacar lo que es la ecuación de la demanda ocupo acá la ecuación de la recta tal cual y reemplazo los datos reemplazamos los datos tendría acá lo que es esta ecuación reemplazando acá de color negro acá en el C esta Z ahí ya y reemplacemos precio 2 menos precio 1 ¿de cuánto es el precio 2? 20 precio 1 25 cantidad 2 menos cantidad 1 ¿cuánto es cantidad 2? 278 menos cantidad 1 136 menos X por X1 ¿cuánto es X1? X1 vale 136 más el precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? el precio 1 es 25 ¿de cuánto cae la ecuación de la recta si lo pueden calcular? ¿cómo calculamos eso? agarramos su calculadora hazlo más rápido a ver a ver a ver acá primeramente la fracción 20 menos 25 sobre 278 menos 136 ¿sabes lo que es cuánto? menos 5 sobre 142 así que acá está bien colocamos lo que es menos 5 sobre 142 142 X después ¿qué lo que hago acá? lo que hago después acá es multiplicar ¿por cuánto? multiplicar por menos 136 hay un negativo después ¿qué es lo que hago? como es el signo más sumarlo más ¿cuánto? 25 ¿cuánto de acá? en fracción 2115 sobre 71 por acá lo que es más 2115 sobre 71 y este es lo que es la ecuación de la demanda ¿alguna duda hasta acá? ¿se entiende? ¿o qué parte no han entendido? para que lo explique de vuelta ¿cómo lo ven? fácil difícil escucho su comentario ¿cómo han visto este nuevo examen acá? la introducción sacar la demanda ¿se puede hacer? ¿no se puede hacer? ¿es muy complicado? ¿muy difícil? ¿o está sencillo? disculpe ¿podría explicar un poco sobre cómo sacaste X2? ya en la parte de acá lo que es X2 ¿qué es lo que dicen? lo que dice acá claramente dice acá pero se incorpora ¿qué? el resto de hombres ¿cuánto es la cantidad que había al comienzo? es como que cuando vas a una fiesta digamos que había 100 y dice el enunciado y dicen se van a incorporar lo que son no sé otra persona mayor lo que se hace acá siempre es esta cantidad de acá el 136 se 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 suma acá la cantidad es decir se traspasa de esto de acá y esto acá viene ahí se está incorporando a esa cantidad que había otra cantidad por eso porque acá lo que es 136 y le puse acá 136 ¿no? porque saca acá lo que es 60% ¿qué dice acá el enunciado? dice acá pero si se incorpora el resto de hombres ¿cuántos eran los hombres que fueron al comienzo? acá lo que era el 40% ¿no? porque muestro acá el color rojo esa es la cantidad que había de hombres que fueron lo que propuse acá ahora ¿cuántos había acá el resto? lo que falta el 60% entonces acá que le puse 60% ¿de qué? de la cantidad de hombres que faltaba entonces ¿cuánto era la cantidad de hombres? eran acá está 120 por ser puse acá lo que es 60% lo que falta o la cantidad que sobra multiplicado por lo que es 120 ¿qué más? si aparte el enunciado y ingeniería industrial más dice acá aparte se va a incorporar lo que es ingeniería industrial como acá no me especifica si es hombres o mujeres ¿qué es lo que hago? sumo la cantidad acá de los hombres más las mujeres que es el total que hay acá en industrial pero tanto acá lo sumo más 70 así acá lo que es la cantidad de 2 no sé si está claro o te lo explico de vuelta o tiene otra ya entonces pasemos a lo siguiente sin duda pasemos a lo siguiente ¿qué es lo que sigue después? sacar la oferta ¿cómo saco acá la oferta? veo acá en el tema del examen tengo siempre un cuadro acá el cuadro de la oferta tengo acá una tabla de arrancos entonces acá esta tablita la voy a copiar y la ponemos la tabla por ¿dónde está? acá de vuelta y esto acá que sea por acá que sea por acá y más grande muy bien esta es la cantidad del cuadrito que tenía entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá en esta tabla de rangos siempre debo verificar de cuánto es mi cantidad acá la cantidad de la demanda en función de la demanda ahí la oferta yo tengo lo que es una cantidad de cuánto 136 eso ¿en qué rango se encuentra? el primer rango el segundo o el tercero cantidad de 136 se encuentra en el primer rango entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a ocupar siempre el inmediato superior es decir este 180 quitamos acá lo que es el relleno y esto un poco más el grosor la línea ya listo entonces siempre ocupo acá lo que es como es este 136 siempre se ocupa lo que es en la tabla de rango la parte mayor siempre es superior porque prefieren que sobre a que falten por lo tanto ocupa lo que es 180 y acá se ocupa lo que son datos de la oferta entonces acá copiamos toquemos lo que es datos de la oferta oferta 1 oferta número 1 entonces ahí esto acá borremoslo muy bien esto acá lo voy a borrar y esto acá también ya en la oferta 1 ¿cuánto hacen? 180 ¿no? ahora ¿de cuánto el precio 1? a esto de acá ¿qué es lo que hago? voy a interceptar ¿correcto? ¿qué precio me da? el precio de 20 es decir ¿el precio 1 cuánto vale? 20 veamos la cantidad 2 ¿qué dice acá? ¿cuánto es la cantidad de la demanda? 278 ¿no? ¿en qué rango se encuentra? ¿el segundo o el tercero? 278 ¿el tercero? muy bien entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a tomar ¿cuál tomo? el 280 tomo el acá y ¿qué hay acá? cantidad 2 280 ¿de cuánto el precio 2? el precio 2 si voy con esa cantidad interceptando ¿qué pide abajo? un precio de 27 ¿no? ¿el precio cuánto vale? 27 y esa es la oferta número 1 hago lo mismo ¿para qué? para la oferta 2 entonces acá voy a copiar acá esto y ponemos acá lo que es la oferta 2 en el tema de la oferta las cantidades son las mismas 180 todo 80 ¿qué cambia acá? eso cambia el precio ¿no? este precio y este precio acá si yo voy con una cantidad de 180 ¿qué es lo que tengo para la oferta 2? ¿un precio de cuánto? un precio de 22 ¿no? precio 1 ¿cuánto es? 22 si yo voy con este 280 para la oferta 2 ¿de cuánto sería el precio 2? voy acá recto ¿cuánto pido? 28 ¿no? precio ¿cuánto vale? 28 entonces tengo acá lo que es oferta número 1 oferta 2 ¿qué ocupa ahora? la ecuación acá de la recta esta ecuación acá y como es oferta ¿qué cambia acá? solamente cambia lo que es la parte acá en vez de y de ¿qué pongo acá? y s s1 porque sería oferta número 1 entonces acá la voy a copiar y reemplacemos lo otro entonces acá reemplacemos diría lo que es esto de color sin grosor de color negro y vayamos reemplazando ¿de cuánto el precio? el precio 2 es igual a 200 precio 2 27 precio 1 20 cantidad 2 ¿cuánto es? cantidad 2 280 cantidad 1 180 y después lo que es acá x1 ¿cuánto vale? x1 vale un valor de cantidad 1 180 precio 1 ¿cuánto vale? 20 entonces si usted lo puede sacar de cuánto es acá la ecuación de la recta de la oferta 1 y hacemos acá lo mismo para la oferta 2 o sea acá copio esta misma ecuación y le pongo acá lo que es solamente oferta 2 s2 reemplazo los datos y calculo la ecuación de la oferta 2 entonces esto acá sería acá lo que es oferta número 2 precio 1 ¿cuánto? precio 2 precio 2 es 28 precio 1 es 22 cantidad 1 tiene 180 precio 1 equivale a 22 ya si lo pueden ir sacando por favor ¿cuánto es lo que lo que da acá la oferta 1? la ecuación a mí me sale 7 entre 7 dividido entre 100 7 entre 7 dividido entre 100 100x y ¿qué sigue? más 37 sobre 5 ya muy bien ¿Ale sale diferente o sale eso? bueno digamos sale eso entonces si lo pueden sacar acá por de la oferta 2 ¿cuánto sale eso? para si se ve acá lo que es ys2 vale vamos rápido esto acá entonces la oferta 2 28 menos 22 sobre 180 menos 2 sobre 50 3 sobre 50 muy bien después esto le voy a multiplicar por menos 180 más 22 56 sobre 5 nos acabamos lo que es 56 ok el acá lo han confirmado si sale eso si sale eso ya perfecto entonces con esto ya ahí acaba la oferta ¿alguna duda de cómo sacar la oferta? que pedí acá el inciso A en todo examen la ecuación de oferta y demanda ya le hemos resuelto la ecuación de demanda estaba acá en la parte de acá y la oferta ¿cuál sería? sería tengo dos ofertas una oferta es esto de acá y otra oferta es de acá ¿alguna duda de cómo sacamos la oferta? ¿alguien se perdió? ¿alguien no entiende? ¿lo explica? ¿o está todo claro? disculpa esa tablita que usaste para sacar la oferta ¿viene estándar o lo da en el ejercicio? el estándar viene no sé si viste la foto que mandé al grupo al examen viene siempre la tabla es la tabla de rango así que esto siempre va a estar en tu examen disculpa y siempre hay que agarrar el mayor ¿no? para que mejor es mil veces que sobra que falte ¿no? exactamente siempre el mayor por más que sea acá digamos que la cantidad uno acá era 131 y muchos dirán Ausi pero daremos 130 o sea está más cerca no siempre se agarra el mayor eso es peligro así que cae a 165 así que siempre agarremos el mayor la parte superior siempre siempre esto acá se agarra ¿alguna otra duda más? para que hacemos lo que es el punto de equilibrio ya entonces pasemos al punto de equilibrio si tienen cualquier duda en cualquier partecita no duden en preguntarme estoy para poder ayudarlas de todas formas economía no es complicado como les decía economía es más fácil la parte práctica tienen que asegurar mínimo a cada un 100 o en los 50 porque el examen es 50% de teoría 50 prácticas yo le voy a pasar más en juego que es un cuestionario un banco de preguntas con varios modelos de examen teóricos no resuelto pero la ING nunca repite así que se lleva en vano la ING saca su teoría lo que ella explica lo que ponen en clase lo que ella habla tiene un cuerno que anota todo eso y ahí saca su examen así que asegura la parte práctica ese es mi consejo si si o si va a haber oferta 2 y hay que agarrar donde dice tener oxador ¿no? si porque como decíamos acá esto es la oferta número 1 esta es la oferta 1 y esto que sería acá la oferta 2 por eso acá dice lo que es oferta 1 con el buen pulso oferta 2 el tener oxador ¿no? hay examen que tiene hasta 3 ofertas pero no la ING preguntó sobre 2 así que se viene oferta 1 y oferta 2 de ambos lo que es su encuadrita oferta 1 S1 oferta 2 S2 ¿alguna duda más? pasemos ya entonces hagamos lo que es el punto de equilibrio entonces acá ¿qué es lo que digo? voy a calcular lo que es el punto de equilibrio para hacer el punto que necesito a ver esto acá pongamos acá lo que es calculando lo que es el punto de equilibrio ¿sí? es aquí en la avenida punto de equilibrio el PEC 1 y acá lo que hago es tratar ocupar la ecuación de la demanda esta ecuación de acá voy a ocuparla y aparte voy a ocupar lo que es la ecuación de la oferta número 1 que sería la oferta 1 de acá esto acá entonces demanda y oferta lo tengo ahí entonces ¿qué es lo que sigo ahora? hacer lo que es el método de igualación debo igualar la oferta con la demanda por lo tanto acá lo que hago es aplicar el método de igualación digo lo que es y s1 es igual a qué a la y de la demanda ¿no? haciendo el método de igualación igualo esos dos a lo ahí pongamos esto acá y que sea de color rojo muy bien entonces comienzo a desglosar esto acá voy desglosando reemplazando y despejando esto acá de color negro yo oferta 1 ¿cuánto vale? y s1 vale todo esto acá entonces esto acá lo paso en la parte de acá ahora y demanda ¿cuánto vale? vale lo que es esto acá esto acá lo paso hacia acá y ahora sí queda ahí ya queda de esta forma acá entonces ¿qué es lo que sigue después? lo que sigue es pasar a un lado todo lo que es con x y otro lado todo lo que es con y entonces acá ¿qué es lo que digo? esto que está con símbolo negativo ¿cómo pasaría a este lado acá? con símbolo positivo ¿no? esto que está con símbolo positivo ¿cómo pasaría a este lado acá? ¿con qué símbolo? negativo ¿no? después ¿qué es lo que hago? esto acá se mantiene tal cual así que esto acá se mantiene acá y bueno nada más así que hasta acá si lo pueden calcular 0 sobre 100 más 5 sobre 142 esto ¿cuánto sale en fracción? me sale 747 ¿en fracción o el número le doy? en fracción fracción 747 entre 7100 7100 ¿no? muy bien este lado acá ¿cuánto te sale? si lo pueden calcular y lo demás pueden confirmar por favor el resultado si sale eso o no sale en el otro en el otro me sale 7948 ¿ya? entre 355 muy bien entonces tendría esto acá ¿qué es lo que hago después? despejar la X eso es lo objetivo ¿no? ¿cómo despejo acá la X? entonces acá digo el siguiente esto acá esto que está acá dividiendo ¿cómo pasa acá? pasa a multiplicar ¿no? entonces acá hago lo que es colocando el 7100 pasó acá a multiplicar ahora sí el abajo este que está multiplicando acá ¿cómo pasaría al otro lado? pasa a dividir ¿no? y si lo puedes sacar esto en decimales ¿cuánto sale? 212,79 212,79 muy bien entonces lo que hago después es aproximar bueno siempre se lleva al siguiente valor ¿por qué? porque no hay 212,9 unidades ¿no? siempre se lleva al inmediato superior sería acá aproximadamente 213 ¿no? y acá pongo lo que es el símbolo aproximado ¿no? así que acá buscamos el símbolo de aproximación que sería el símbolo de este aproximadamente 213 ¿qué sigue después? debo reemplazar ¿en dónde? en la ecuación de la oferta demanda ¿no? así que acá coloco lo que es el siguiente reemplazar en y demanda y demanda y demanda y bueno esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá muy bien entonces lo que hago ahora es reemplazar reemplazo ¿de dónde está la ecuación de la demanda? se encuentra acá esta ecuación de la demanda voy a copiarlo acá pongo acá lo que es y demanda y ahora sí este reemplacemos y demanda es igual a x ¿cuánto vale x? siempre acabo de ocupar lo que es la x con decimales ¿cuánto es? 212,79 entonces voy a poner esto acá y esto más acá más acá esto acá de color ya si lo pueden calcular eso ¿cuánto sale? 22,29 muy bien si acá lo que es un precio de 22,29 ya entonces acá lo que es precio de 22,29 entonces ¿qué iría acá? el punto de equilibrio 1 aquí es igual el P1 es igual a una cantidad de ¿cuánto? 213 en unidades y un precio de 22,29 bolivianos ¿no? entonces ¿se saca alguna duda catenal? ahora ¿qué es lo que hacemos acá? hacemos lo que es el punto 2 este fue lo que es el punto 1 y hacemos lo que es el punto 2 en la parte de acá ponemos lo que es esto hacia acá hacer el punto de equilibrio 2 el P2 pero con la oferta ¿qué? con la oferta 2 ¿cuál es la oferta 2? la que se encuentra en la parte de acá con esta oferta hago el nuevo punto ¿no? y para no ser aburrido acá este trata lo que es la reunión con este háganlo ustedes este punto de equilibrio 2 y lo envían al grupo ayudantía las primeras cinco fotos que lleguen de cómo sacaban su punto de equilibrio 2 tienen lo que son puntos de participación así que háganlo que es esto y a la inga lo voy viendo y después continuamos con la ayudantía ¿no? ¿no?